Se dice acá. Mirá que le voy a dar a su... ¿Ahí? Ah, sí. Claro. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, mirá. Ahora voy a acomodar yo. El micrófono. Sí, 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 acá. Mirá. ¿Y a tener feliz? No, está lo acá con el feliz. Mirá, digamos, ya ponemos esta cosa acá. Mirá, yo tengo... Pesta atención, ¿eh? Por eso, Ian va a cantar, a ver que la lluvia trataba de acompañar con la guitarra. A ver, no, no, ¿qué pasa? A ver, fijate si la altura está bien ahí, para cantar el micrófono. A ver, está bien, perfecto. Entonces, anuncien por favor, Ian, el tema que vamos a cantar, este que van, vos vas a cantar, de los cuings. ¡Aww! 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 ¡Istis tú y Lulay! ¡Istis a fantasy! ¡Corre la lansay! ¡Due que son billales! ¡De la lansay! ¡Obey your wise! ¿Can't you dislike? As I may see! I will to my heart, butmpre those shy because it's physical physical It's true I can visitUS L.O.T. it's telling me this three下ğ Born ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!